El barrio del Carmen en Palencia amanecía hoy todavía con el susto en el cuerpo. Los vecinos no hablaban de otra cosa. La explosión en uno de los edificios le costó la vida a un hombre de 77 años y hoy la policía científica sigue trabajando en la zona tratando de averiguar lo ocurrido. Todo apunta a que la explosión fue provocada. Se sospecha que puede ser, tal vez pueda ser intencionado el incendio. No se sabe muy bien la causa, si es que había una bombona o había otra cosa distinta que lo ha podido causar. Y posiblemente por la expareja de la dueña del edificio. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Pues continuamos con las hipótesis. Tal vez alguna persona que tuvo una relación con la dueña del trastero. Al parecer no era la primera vez que lo intentaban. Había antecedentes de que ya había pasado en alguna ocasión alguna cosa rara en ese trastero. Quería hacer daño a su exmujer, pero la víctima fue otro hombre, un vecino del edificio. Ahora la policía busca al culpable o posibles varios culpables. Se buscan a una o a varias. Una vez que ya que tengas las pruebas, que tengas datos más concretos, busca saber quién puede causar el tema. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis.